¿Qué es el deterioro cognitivo? Cuando hablamos de deterioro cognitivo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es cognición. Cognición es conocimiento, qué y cómo conocemos las personas. Por tanto, el deterioro cognitivo estudia qué y cómo está alterado cuando aparecen los primeros síntomas de déficit de memoria, lenguaje, atención o cálculo. ¡Gracias! ¡Gracias!